En conversaciones que tuvimos la semana pasada con el ciudadano gobernador, pudimos conocer que el PIDA Presidencia de la República le aprobaron un crédito de 300 millones de bolívares. Ese crédito está destinado principalmente para darle disponibilidad presupuestaria a las vacaciones que están pendientes desde junio hasta el mes de diciembre de este ejercicio fiscal. Y la incidencia del ajuste del salario mínimo, entre otros aspectos contractuales, a los docentes, que es la incorporación de sus bonos vacacionales y de algunas incidencias a los interinos. La deuda, estamos pendientes de eso. En próximos créditos adicionales, porque la deuda es cuantiosa, nos estarán garantizando por lo menos parte de esa deuda. Lo importante es que hemos ido avanzando. En lo que respecta al salario mínimo a partir de esta quincena, bueno, ya algunos cobraron ese salario, se ajustaría el salario mínimo. Quedando pendiente así, como en años anteriores, el ajuste de ese 43% para el mes de enero en lo que respecta a los demás tabuladores, de todos los demás gremios. Llámese empleados y docentes que ganamos más del sueldo mínimo. En el proyecto de presupuesto que se está elaborando en este momento, pues se toma en consideración ese aumento que deberíamos estarlo persiguiendo a partir del 15 de enero del año 2015, con todas las incidencias que ellos traen, por lo menos en el caso de los empleados, los impactos de las primas. Así mismo, el ajuste de la unidad tributaria al bono de alimentación. Lo importante es que hemos ido avanzando. Todos los demás gremios hemos hecho una mesa de trabajo con el gobierno regional, en donde tenemos algunas cláusulas comunes, contractuales, en vista de que no hemos podido discutir las contrataciones colectivas vencidas de hace más de cinco años. Hicimos una reunión y esas 16 cláusulas en este momento están siendo discutidas con el director de planificación y presupuesto, el licenciado Delmiro Durán, para tomar las previsiones presupuestarias necesarias para llegar a acuerdos que favorezcan a la mesa trabajadora y mejorar el impacto que ha sido desinflado nuestro poder adquisitivo, como sabemos en el tiempo, y nosotros estamos tratando de recuperar y que se tomen las previsiones presupuestarias para que el año siguiente nosotros podamos alcanzar o mejorar algunas cláusulas que hemos tenido en el tiempo mermadas. ¿Estamos ya 15 de septiembre? ¿Los aguinaldos? En lo que respecta a aguinaldos, sabemos que el triste panorama del Estado Sucre es que dependemos de créditos adicionales completamente para el pago de aguinaldos. Nosotros creemos, el Presidente de la República lo ha manifestado así, reiteradas oportunidades, que el pago de los aguinaldos está seguro. Pero siempre cuando lo dice, seguro es a nivel nacional. Nosotros estamos vigilantes y estamos haciendo todas las medidas pertinentes para solicitar ante el Ejecutivo Regional y ante el Ejecutivo Nacional que se nos cancele el pago de aguinaldo como se ha venido realizando en años anteriores. Por lo menos el año anterior que se nos canceló el 15 de noviembre, en la segunda quincena del mes de noviembre.